Los Caballeros del Zodiano Un Guerrero, vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos te guiará Venga a sus partes y luz de libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencerá, jóvenes guerreros Sencerá, siempre lucharán Sencerá, unidos por su fuerza Sencerá, que tenga sus pasas al final En nombre de mi tierra, Asgard, pienso derrotarte Yo pondré fin a tu orgullo Ronda 1, a luchar Espada de Odín Mentís, caballeros, en el dragón Espada de Odín Espada de Odín Espada de Odín Contempla la ira de un dios Con esto acaba todo Desaparece Sabandito Sabandito Lo duro Toma esto No pienso contenerme Te purificaré de tus pecados ¡Adiós! 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 ¡Inútil! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! Ronda 2, ¡a luchar! ¡Sí! 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 ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Espada de Odín! ¡No caos! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Inútil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mestís, caballeros! ¡A la verdad! ¡Mestís, caballeros, en el dragón! ¡Mestís, caballeros, en el dragón! ¡No pienso contenerme! ¡Al menos voy a liquidarte de un solo golpe! ¡Mestís, caballeros, en el dragón! ¡No caos! ¡Ronda 4! ¡A luchar! ¡Sí! 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 ¡Caballeros, en el dragón! ¡Espada de Odín! ¡Espada de Odín! ¡Contempla la ira de un dios! ¡No pienso contenerme! ¡Inútil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Espada de Odín! ¡Sí! 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 ¡Espada de Odín! ¡Sí! ¡Espada de Odín! ¡Sí! ¡Everia! ¡Incrudente! ¡Espada de Odín! ¡Sí! 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 ¡Espada de Odín! ¡Espada de Odín! ¡Sí! 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 ¡Bendís caballeros en el dragón! ¡Me purificaré de sus pecados! ¡Peníz! ¡Bendís caballeros en el dragón! ¡Inútil! ¡Mentís, caballeros! ¡Arriba por hoy! ¡Espada de Odín! ¡No pienso contenerme! ¡Espada de Odín! ¡Espada de Odín! ¡Espada de Odín! ¡Mentís, caballeros! ¡Arriba por hoy! ¡Espada de Odín! ¡Inútil! ¡Prueba mi lanza! ¡Mentís, caballeros! ¡Arriba por hoy! ¡Espada de Odín! ¡Espada de Odín! ¡Contempla la ira de un dios! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡No permitiré que nadie ose ensuciar a Asgard! ¡Toca! ¡Es unaledge inaudita! ¡No kao en odio! ¡Mentís, caballeros! ¡Ganador! ¡No! Música